Este jueves 17 de agosto el gimnasio multiuso de la Escuela Indígena de Rey Curre en Buenos Aires será la sede de la etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes que promueve valores muy importantes como la solidaridad, interculturalidad, inclusividad, equidad, salud, amor, respeto y arte. El FEA es un programa nacional que busca promover espacios de participación, expresión artística y promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil. El objetivo general de estos festivales es promover espacios de participación activa con un enfoque de derechos humanos, cultura de paz e igualdad y equidad de género en donde la población estudiantil exprese sus opiniones, necesidades e inquietudes con el fin de contribuir al fortalecimiento de las habilidades y competencias inmersas en la política educativa curricular vigente. El festival fomenta la creatividad, el talento, la reflexión, el desarrollo de habilidades y competencias desde escenarios pedagógicos diversos más allá del aula mediante el desempeño activo en las artes escénicas, visuales, musicales y literarias enfocando al fortalecimiento de una sana convivencia y creando su permanencia hacia un centro educativo. Está abierto a la participación de estudiantes de todas las modalidades del sistema educativo de primaria, secundaria también. Para este 2023 y con el objetivo que ayudar con la ruta hacia el bilingüismo, estas actividades estarán de la mano con la política educativa de promoción de idiomas. Dicha política pretende fortalecer las lenguas extranjeras, autóctonas y lesco como parte de la ruta hacia la Costa Rica bilingüe. Estas actividades se deben organizar de manera presencial en todos los centros educativos del país. Los estudiantes podrán participar según su modalidad en diferentes disciplinas en las artes escénicas, literarias, musicales y visuales. A sus 46 años de origen, los festivales han demostrado que son espacios que colaboran con los procesos de socialización y las relaciones interpersonales. Además, estimula a los estudiantes. Para este año, los organizadores en Rey Curré han anunciado que habrá participación en baile conceptual, danza indígena, danza folclórica y danza popular. Sus actividades se iniciarán a partir de las 8 de la mañana en el gimnasio de la Escuela de Rey Curré. Es gratuito y abierto a todo el público.